de Vox, día 46. Cada día que yo a lo que quiera. Y nosotros dizque ya coronamos tan valida el sol. Siempre que no tenemos comida o estamos en condiciones difíciles, uno empieza a extrañar más la casita. Yo no extraño nada porque yo no tengo casa. ¿Cómo así, no, mi amor? Mi casa es tu casa. ¿Cómo así que no tienes casa? Pero tú vives en Villavicencio, yo vivo en Bogotá. Cuando estamos en estas condiciones, ya la gente empieza a decir que ya he llegado muy lejos en el programa. No, en serio. Gracias a Dios. Ayer anoche, Estela. Cumplí mi meta. Salga sapo, salga rana, pero que salga. Esa es la de ramperos. Ya quería, pasaba un avión y decía, diría yo ya para Santa Marta. Cumplí mi meta de llegar a la fusión. Salga sapo, salga rana. Como dijo el filósofo primo, ¿quién nos mandó a perder? Ay, bravo. Definitivamente, Playa Baja no va. Está lloviendo. Sí, pobrecito. No, yo me despertaba la noche y miraba si todavía estaba lloviendo. Uy, ya había viajado. Ay, sí, menos mal. Este sí es el peor castigo. O sea, este sobrepasa el de la leña. Yo le tenía miedo. Cuando yo escuché a Andrea decir el castigo, 24 horas en Playa Baja y yo, ¿qué? Y con bolsos, sin nada. Pero es que no es tanto... Y con estos climas, o sea, es por los climas. Sí, mira, es esto. O sea, esa gente ahora, ¿dónde se esconde? ¿Se acuerdan cuando ellos nos jodieron a nosotros en Playa Baja sin comida, sin nada, y nos mandaron aún así las bicicletas? Y ellos eran los que decían que le mandaban a los que tuvieran comida, y nosotros no teníamos. No, esa gente la debe estar pasando muy mal. Muy mal, muy mal. A Guajira no le ha cobrado la vida, pues, deja ver, lo que nos hizo ahí. En cualquier momento ya le va... ¿Qué, qué, qué? A Guajira todavía no le ha cobrado la vida. A Guajira todavía no le ha cobrado el karma. Deja ver, siento que en cualquier momento, pues, es que el actuar mal es... Eso, 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 eso se lo cobran en la prueba de capitanes y va, Juli le gana, y ahí se cobra la vida. Ay, papi. Una guajirada. Sí, o sea, es que siempre hace las cosas bien. Nunca pensé que esto, que ahora yo, era así. No, muchachos, yo estaba... Pensando, no sé, hablar y pagaron, por lo menos que les lleguen bolsas impermeables o algo, que les lleguen allá los muchachos para la lluvia. Qué pecado, ellos están muriendo el frío allá. O sea, no podemos cargarnos con eso, porque si no eran ellos, era beta y yo me iba a sentir igual. ¿Por qué nos va a cargar más porque es alfa y no es porque es beta? O sea, si me entiendes, muchas otras veces no ha llovido. Justo hoy llovió más que siempre. Toda la noche, toda la mañana. O sea, cualquier persona que estuviera allá, esto ya estaba en el destino y esto iba a pasar. Y si no hubiésemos ganado, hubiésemos podido ser nosotros también. Claro, es lo más seguro, parce. O sea, lo que nos debe reconfortar es lo que ya hablamos y en verdad tocaba poner el castigo sí o sí a alguien. ¿Cómo te sientes hoy? ¿Tienes más actitud? Bien, estoy tranquila. No, bueno. Ni siquiera he pensado como en eso. No, no piense, que llegue el momento. Y ya, sí. Que llegue el momento, se enfocan. Todas cuatro allá se van a pegar un abrazo y gritan, ¡Alfa! Y ya cada una hace los sueños. Antes de la competencia se paran en el medio, se pega un abrazo, que se vea el amor de ustedes, que se vea que estamos juntos, que somos un equipo fuerte, que no nos da miedo a las adversidades. Sí. Ay, qué pecado les tocó a los muchachos solitos en la gradería. Nos vamos a sentar aquí los tres. No pasa nada. Siempre están en nuestros corazones. Qué tranquilidad. Puedes estar acá sin ninguna, sin el chaleco, ¿no? La dimos toda en cada prueba. O sea, como que todo fue perfecto. Es la última fase que vamos a pasar limpio. O sea, vamos a ir a la muerte solo a ver. Tenemos comida, tenemos cómo hacer comida. Sí, todo ciclo perfecto. Regalos, premios. Nunca nos había pasado en todo este tiempo que llevamos acá a Criveo. Gracias a Dios se nos dio. No, yo estoy súper contenta. Pero pues también es como un sentimiento de que... Claro. Todas las chicas ya tienen el chaleco mojado, aguantando frío. Ahora lo que se viene, yo ya quiero ver lo de capitanía. Si nos preguntan hoy, no, estamos entre las tres. Guaji, a pesar de que su primer equipo no fue gama, ha demostrado ser una mujer fuerte, guerrera, líder, que escucha. Y siento que ya está preparada para competir contra Cifuentes. La parte para mí es muy completa. O sea, ya va a arrasar con la pizza. Pensándolo bien, ¿ustedes desde cuándo creen que Alfa empezó a decaer? Desde que yo me caí la primera vez. Desde que Gema salió. No, en serio. O sea, siento que en verdad, o sea, Gama quedó igual muy fuerte. ¿Sí me entiendo? Yo sí ve. Cuando usted le ganó, le tiró a usted la roña. Cuando usted le ganó, le tiró la roña a Dani, Dani nos la trajo. Que no la agarrara a quien te voy salga, Dani. Bueno, puede ser, me iría contenta. No, Dani molestando. Si me voy, ya sabe, ¿oyó? Yo no sé, yo la vi haciendo como así, mirándolo. Y trájale, tío. Nos decía, gracias, Alfa, y nosotros. Esperemos que haya ruda, prigamosa. A mí me dijo gracias y volví. Ay, por allá hay pipilongo. Por allá hay pipilongo, de pronto hasta conejos nos ponen. ¿Pipilongo? Sí. ¿No es que Chohamata es para hacer remedios? No, a mí ya me hace muy, 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 pero muy raro que Chaleto no haya llegado. Ya están en fusión, hombre. Celebren que ya están en fusión. Celebren. Yo sinceramente estaba convencido que, digamos, Gama sería mandar a Sara. Entonces, ¿cuál será el plan? O sea, ¿cuál será el plan? No, gracias. Yo no entiendo. Yo también creo que eso va a venir. Por eso, entonces, ¿qué te entran en la cabeza? Entonces, ¿qué piensan? Yo no sé. Es raro. Diosito. Yo con mis oraciones súper poderosa. Gracias, nonita. Te amo. Porque no nos tocaron en Castillo, no nos tocaron en un chalet. Ey, ¿qué tal? Ey, ¿qué tal que Gama desaparezca? ¿Qué tal de una definición no le dé? O sea, todo puede pasar. Acá no hay nada seguro. Sí, todo puede pasar. Muchachos, ya listo. ¿No tienes hambre? Obvio. Es que me muero del hambre. Uy. Quiero un beso, un abrazo, desayuno. Qué belleza. Chicas, felicitaciones por haber pasado la siguiente fase, por haberse demostrado en el desafío que de verdad son unas guerreras, luchadoras, poderosas. Chicas súper poderosas. Y para que vean que ayudé bastante. ¿Qué hizo Cabón? Yo puse mi granito también. Sí, no, chicos. Y además ustedes la dieron toda en todas las pruebas. Sí. Y queremos agradecerles. Sí, también queríamos darle. Sí, no tenemos chaleco también. Pues gracias a ustedes que han dado el 100% de ustedes. Sí, ese era el trabajo que necesitábamos y que queríamos hacer. Y se los dimos desde el principio, que le íbamos a dar todas. Y bueno, los huevos los revolví yo. Me derretó y sí, van. Bueno, abranme esa puerta que me voy a comer. Uy, qué bello. Papi, coma mucho chicharro. Nos vemos ahora dentro de cuatro horas. Todo bien, mi niño. Hola, calichán. Chao. Uy, te va a hacer falta las joyas. Mírales, montón de brillantes. Blin, blin, blin. Blin, blin, blin. Blin, blin, blin. Blin, blin. Blin, blin, blin. Me voy a mi cita. Con por Colombia. Ay, tan rico. Disfrútalo. Hola, muchachos. Hola. Bienvenido. Hola. Muchachos, hoy tenemos un almuerzo muy importante con Por Colombia. Y hoy venimos con Luisa. Se los va a atender súper bien para que coman mucha proteína. ¿Sí o no? Mucha carne de cerdo colombiana. Qué rico. Vamos a consentirlo. Gracias. Queremos que conozcan la cocina móvil de Por Colombia. Entonces, se las vamos a mostrar. ¿Sí o no? Vamos, vamos. Yo estoy con un marrano entero. Gracias. ¿Qué es eso? Bueno, pero sin pena. Ya se fue. Son los platos que cotidianamente consumimos, como albón, digas, arrocito, pues es un mejor concerto. No se llenen mucho que allá afuera tenemos otro buffet. Ah, bueno, eso, eso. Eso. Vamos. Ahora sí. Ahora sí, a comer. Mírenme, estáis. Se ve delicioso. Bueno, muchachos, traigan el plato. Obvio, obvio. Bueno, ahora sí, saludcita. Ey, salud. Y muchas gracias por esto, por Colombia. Gama, gracias por la invitación. Sinceramente me siento muy agradecido con esta invitación. Con mucho cariño. Cuando vieron que es el sello, oh my God, como así que yo. Me vieron muy flaco. La verdad, sí estás flaco. Yo cuando era pequeña tuve un soplo en el corazón. A mí se me curó, pero me dejó ciertas secuelas. Y eso es de familia porque mi abuelo también tuvo y tiene marcapaso. Mi tía también tiene y tiene marcapaso. Bueno, digamos, yo no puedo cubrirme con una codija, acostarme a dormir y cubrirme completa. No puedo. Pero tengo una... Porque me asfixio. Exacto, porque... Pero no porque te da claustrofobia, sino porque... No, es como que el corazón, exacto, empiezo a asfixiarme. Entonces, lo mismo me pasa cuando yo me sumerjo. Yo puedo nadar y puedo estar bien tranquila, pero cuando yo me sumerjo, muy hondo, siento lo mismo y siento que me voy a asfixiar, entonces no lo aguanto. Pues yo no les había comentado porque no quería predisponerlo, sino que era algo que tenía que superar yo como para llevar la vaina tranqui, si me hago entender. Pero antes demasiado, Tesa, haberlo hecho con ese miedo. Pero, ¿sabes qué? Sí pienso que siempre es importante que entre todos nos digamos los miedos o las fobias que tengamos. Pero bueno. Igual, gracias, Sifu. Voy a tenerlo en cuenta para comentarte. Bueno, a todos. A la próxima. Ustedes saben que yo soy como el más callado, pero yo mantengo mucho con la cabeza a mil. Cuando algo no me gusta, yo les digo, ay, muchachos, ¿por qué hicieron eso? Cuando May le dijo así, cuidémonos las fuertes. Pero en ese ciclo. En ese ciclo, listo. Vamos a cuidar en este ciclo, ¿qué vamos a hacer? Pues de una yo hablo con el equipo. Pues es que ya queda lo último. Lo digo, la vez que enchalejaron a Rape y me enchalejaron a mí, que dijeron eso. Vamos a cuidarnos los hombres para llegar los fuertes y nos tiraron a él y a mí. Chalejó va para ti, hermano. ¿A mí? En el grupo nosotros pues tomamos la decisión para ti, sensei, porque sabemos que... No, 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 con el mayor respeto. Y esa vez les salió, qué pena decirlo, el tiro por la culata porque se fue el pobre Mateus. Entonces unas veces dices, hay veces tienen el sartén por el mango, pero no entiendo las estrategias que hacen y cambian la torta. respeto lo que piensen, lo que hacen, pero hay veces eso sí nos ha jugado en contra. Respecto a Iván, cuando nos dijo en la muerte que si nos íbamos a... pues que si los hombres se iban a respetar. Estamos bajo la premisa de quedar los más fuertes, ¿no? Sí. Y tú sabes que es que todo el equipo nos tiene todos los más fuertes. Así. Ellos dos hablaron como que listo, vamos a respetarnos de todo, pero cuando nosotros nos juntamos como equipo y empezamos a hablar, le dijimos, parce, pero es que en Alfa también hay gente mala. La cosa que yo dije fue yo, ¿ustedes por qué van a decir que protejas en los hombres cuando en Gama solo hay dos hombres? Bueno, y ahorita este último, es listo, el castigo no importa, va para el que sea, pero el chaleco, el de Cifo es entendible, obvio. Bueno, el último, porque ustedes pensaron que iba a empezar a pasar, ¿cierto? Sí, porque como siempre dijeron, que llegara fuerte sin desmeritar a Sarita porque ha llegado hasta acá, se ha superado, ha mejorado mucho. Sí, ha mejorado muchas cosas. De hecho, en principio, por eso le mandamos el castigo a ustedes, porque íbamos convencidos de que era azar. Bueno, empezamos a ver estratégicamente, pues el juego y también pensando a futuro, dijimos como que más adelante el juego se va a poner más competitivo y ya no va a ser como en grupos, sino a uno a uno. Entonces, nos convenía mejor que saliera una persona que fuera más fuerte, más ágil. Obvio, es estrategia, porque uno quiere que un equipo no quede muy poderoso a otro. Por ejemplo, anoche, en medio de la lluvia, pues yo me agacho y yo era, bueno, yo quiero hablar bien, pero que no suene feo, que entiendan que no nos gustó esto, se nos volteó la torta cuando quisimos como hacer alianzas, pero igual a ustedes también les pasó. Exacto. Se les volteó la torta yéndose Gema y yéndose Mateos. Que Mateos no debió irse tan rápido. Sabe que yo no pienso eso. Ya esto se cierra porque viene una nueva etapa, pero a veces es mejor hablar las cosas y bueno, es algo que uno como que tiene que ¡ah! Soltar de silo para poder ya en la otra etapa estar más tranquilo porque uno no sabe dónde va a quedar la verdad. Desde que te levantaste me estás hablando como golpeado. No, normal. Sí, sí, lo siento. Si a mí algo me molesta, y lo que yo les dije desde un principio, si a mí algo me molesta son las mentiras y me choca la gente mentirosa. Ah, ¿por eso cambiaste conmigo? No, contigo no, contigo no. Sí, conmigo has cambiado. No, pues no tengo nada que hablar. ¿Qué voy a decir? No, yo digo que te dejaste dañar mucho la cabeza por lo que te dijeron. No, es que... Si tú sabes que no es verdad, no les tienes que embostar a la gente eso. Pues no, no me gusta que puedan tergiversar eso. No, pero yo, pues, si quieres, lo aclaro aquí una vez que eso me pasa. O sea, es que no pasa. Sí, entonces no me gusta eso. Pero soy una persona muy analítica y yo analizo el comportamiento de las personas y yo, si no, yo sigo algo conmigo. No, pues no te hablo. Estás alejada. Sí. Por eso. Pero también, ¿qué voy a decir? ¿Nada? No, no, pero normal. Pues si te quieres alejar, está bien ese problema. No, no es que me quiera alejar, normal. Solo que te estoy dejando como que pase un tiempo porque no me gusta. O sea, y tras eso, lo que me molestó es que yo le dije, o sea, escuchaste mal y al otro día vuelve con lo mismo y sigue diciendo es que estoy seguro. O sea, eso me molesta porque es mentira. Muchachos, hola nuevamente. Hola, hola. Aquí otra sorpresita con carne de cerdo colombiana. ¿A quién le gusta la costilla de cerdo? A mí, a mí, a mí. Con toda la carne de cerdo que se comieron hoy, mejor dicho, van súper preparaditos. ¿Quién es el próximo que compite? Todavía no sabemos de las tres. ¿No saben? Yo me he probado de capitana, pero no se sabe. A la gente me puede dar mucha carne de cerdo de las tres. ¿Cómo que no lo han decidido? La que haya comido más carne de cerdo, va. ¿Quién comió más? Aquí estamos en una disputa porque las tres somos muy buenas, muy fuertes, entonces todavía no hemos elegido quién. Sí, la que vaya, la verdad, va muy bien representado. ¿Y este podría ser el próximo gama o qué? ¡Uy! ¡Uy! Ya tenemos nuestros cuatro hombres listos. ¡Ay, buena madre! ¡Adiós! Debes de sorprender. La verdad, siempre en donde esté, siempre doy mi mil por ciento en cada competencia. ¿Y Jan qué dice? Todo este tiempo me han hecho mucha falta, yo les he dicho. Es que nosotros en Gama somos una familia. Bueno, muchachos, espero que hayan comido rico. La chef de Por Colombia les tiene un último regalo y algo que les quiere con vos. ¡Ay! ¡Miren la belleza de adelantales, muchachos! Nos hicieron a cocinar. A cocinar, carne de cerdo, ¿no? Yo le voy a llevar eso a mi mamá. No, yo ya me imagino tirándome un barbecue así. Ya me imaginé yo. Yo también me siento mal, pero yo no quiero decir nada porque estoy como mentalmente concentrándome en aguantar, ¿sí me entiendes? Aparte, es la primera vez que me toca así blanqueado. De igual manera. Maté la sobrellevada. Yo creo que tres ciclitos, dos ciclitos más así, no. No, no, no. La verdad, yo me siento bien. O sea, mira que solamente me he mareado dos veces hoy. Yo estoy tranquila, pero sí tengo hambrecito. Pero me siento bien. ¿Saben que lo único que pienso en ese sentido es que menos mal todas van como en igualdad de condiciones? Sí, eso le dije yo, le dije yo. Cualquiera que se vaya me va a doler porque son mis alfa. Las quiero mucho a todas. Nosotros también a ti, Rape, y a todos. O sea, hemos compactado demasiado bien. Somos un equipo muy lindo y muy unido. A todos, sí. Y estaremos atentos a las indicaciones que nos den en el box. No llegó primero nadie, Aro. Llegó cargadito. Nosotros somos Gamma. El fuego lo vio nacer. Llegó Tóndar. Vengan. Es como refrescante se siente la aloe vera. Sí, se siente bien. Y huele rico. Lo más importante es que estamos protegiendo nuestra piel de los rayos UV. Además, no queda uno con la piel así súper blanca, es como si no tuviéramos nada. Vamos a darle súper hidratados de aquí. Justo a tiempo llegó Sondar. Desafiantes, buenas noches. Estamos a punto de cerrar el último ciclo de la etapa de tres equipos. Después tendremos desafío de capitanas en donde una de las casas tendrá sí o sí que bajar su bandera. Pero antes, una cita muy importante con cuatro invitadas de honor, las cuatro alfas. Desafío de box. Desafío de box. Si fuentes, pasaron la noche en Playa Baja. ¿Cómo están los ánimos, los tuyos, los de tus compañeras que para efectos del desafío a muerte serán tus rivales el día de hoy? Así es, Andrea, buenas noches. La verdad, nos sentimos bien, con buena energía, no hemos comido absolutamente nada, ni maticas esta vez, pero en verdad, no sé, nos sentimos tranquilas gracias a Dios. Pase lo que pase, va a ser la voluntad de Dios. Anoche nos hizo una luna espectacular aquí en la ciudad de Las Casas. Ay, qué bueno, después de la lluvia. Sí, después de la lluvia, obviamente también nos llovió. Esta mañana también nos llovió, pero la verdad, la energía del equipo siempre es muy bonita y todos nos alentamos entre todos. Gracias a Dios. Rapelo, están las cuatro mujeres del equipo Alfa en riesgo, en peligro. ¿Cómo se sienten los hombres con respecto a esto, a ellas? La verdad, sí, un poquito como con el sentimiento encontrado. Sabemos que una hoy sí o sí se va y sí nos sentimos un poquito tocado por ese tema porque pues no esperábamos que fuera así, que muestren ellas lo que son, las alfas y con todas las ganas y el honor a lo que van a competir. Sara, eres una de las ocho mejores. ¿Cómo te sientes con eso? ¿Te imaginabas ahí? La verdad, sí me lo imaginaba, pero pensé que tenía que ir al desafío a muerte, o sea, pensé que hoy me tendría que enfrentar con las otras tres chicas, pensé que tenía hoy el chaleco puesto y tendría que salir a competir, pero sí me lo imaginaba y estaba súper feliz de... estoy, súper feliz de estar en esa nueva etapa y pues no muy agradecida con los planes de Dios. Alfa, su castigo ha terminado. Una vez finalicemos esta conexión podrán volver a casa. Los felicito. Sé que la situación climática fue bastante complicada, pero bueno, lo hicieron muy bien y lo cumplieron a cabalidad. Gracias. Gracias. Solo nos quedan tres cupos para la etapa de dos equipos. Los espero a todos en el box negro sentenciadas. Traigan sus manos. Gracias. Ya los veo. Vamos. Ay, no quiero ir a esa muerte. Esto va a estar espero poderoso. ¿Y quiénes serán las cuatro invitadas de honor? No, o sea, ella es Ricky. Ella es mi hija. Me dijeron cuatro invitadas de honor. No, o sea, ella es mi hija. ¡Ricky! Adiós, playa baja. No te queremos volver a ver. Hasta nunca. Gracias. y no dejan nada. No. Yo solo no quiero que Sifu se vaya. Así que así estén bravos, voy a hacerle toda la barra. Ellas las tres están intimidadas porque van contra Sifu. Aleja sí se le nota full, ni habla. Igual sabemos que a Daniela le da muchos nervios competir y más en una muerte. Bueno, ¿quién cree que se va? La vez pasada gané, yo dije a JP y gané. Bueno, yo digo que se va Sifu. Listo. ¿Tú qué es? ¿Quién se va a quién? Digo que se va a Daniela. Yo también. Yo también creo que se va o Dani o Aleja. No, pero un hombre. Yo, yo, se va a Daniela o Giguentes, una de las dos. Yo digo que se va... Aleja. Aleja. ¡Gama, gama, gama! Vamos. ¿Vimos? A ver qué tal. Desafío a muerte, mujeres. Al finalizar la noche, solo tres de ustedes avanzarán hacia la siguiente etapa. Hoy se enfrentan cuatro competidoras poderosísimas. Sifuentes, Valeria, Daniela y Aleja. Así será su desafío a muerte. En esta prueba, cada desafiante tendrá que jalar una cadena diferencial para atraer un tronco que usará para descender de la plataforma de inicio. Luego, atravesará un túnel bloqueado con piedras y guillotinas de madera. Al salir, encontrará una caneca llena de cascarilla de la que sacará a seis travesaños que encajará en la escalera con la que subirá al segundo piso del box. Allí liberará una llave de tuercas con la que descenderá al primer piso y abrirá una jaula de la cual sacará un baúl con la que emprenderá el regreso atravesando todos los obstáculos. Una vez allí, abrirá el baúl para sacar cuatro balones que debe llevar al final de un balancín en equilibrio y dejarlos uno a uno en la bandeja del otro lado sin que se caiga ninguno. Se salvarán de la muerte las tres primeras desafiantes que logren hacer. ¡Preparados! ¡Alfa! 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 ¡Lista! ¡Ya! ¡Va, va, va, va! ¡Vamos, niñas! ¡Constante va a ser mejor así! ¡Por Matías! ¡Puede bajar Cifuentes! ¡Ya puede bajar Aleja! ¡Ya hay con las cadenas! ¡Dale, sí! ¡Bien! ¡Bien! ¡Puede bajar Valeria! ¡Cuán seguro, mujeres! ¡Cuán seguro! ¡Vamos, dale! ¡Con los pies! ¡Vamos, ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Duro, duro! ¡Vamos, Ibu! ¡Duro, duro! 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 ¡Dale, dale! ¡Duro, duro! 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 Desafío de Vox ¡Duro, duro! 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 Mira si te metes tú primero. ¡Primero ustedes y después cajón! ¡Para que levanten los rojos! ¡Valeria, primero tú! ¡Valeria, primero tú! ¡Primero tú y después cajón! ¡Duro, duro! ¡Diju, mira si te vas a jalar el cajón con los pies! ¡Jala, jala! ¡Dale, ya salió, ya salió! ¡Vamos, Daniela! ¡Vamos! 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 ¡Corre, corre! ¡Jálalo! ¡Y al hombro! ¡Vamos, vamos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Ponla de pie, ponla de pie! ¡Páralo! 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 ¡Eso! ¡Pá que le puedas dar vueltas! ¡Páralo! ¡Tócala! ¡Tócala! ¡Ahí, listo! ¡Ya, ya! ¡Ahí paradito! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rápido, poned a cuerda! ¡Rápido! Muy sutil el regreso, Daniela. Eso, muy suave, muy suave, muy suave. Eso, está bien, eso. Trata de no dejarla caer, te dejas un pie ahí y alcanzas el otro balón. Dale, ahí ya está bien. Ahí va bien, no te vas a bajar de ahí. Ya, ya, la otra, la otra, la otra, Sifu, por encima, quítala. Ya ahí te abre. Con las cuatro. Suave, suave, eso, listo. Vamos, Sifu, vamos, vamos, vamos. Vamos, Dani. Suave, vale. Ahí suave, Dani, suavecito. Eso, sí, vamos. Inclínate un poco más y acá. Muy suave, muy suave, muy suave. Ahí, 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 ahí. Vamos, Sifu, vamos, vamos, Sifu, vamos. Vale, largos los pasos. Desliza los largos. Eso. Aleja, aleja, ahí la saca, ahí la saca. Con cuidado, con cuidado, vamos, vamos, vamos. Ponla en el piso, pon el pie en el piso. Ah, tranquila, tranquila. Suave el movimiento de vuelta. Muy suave, Valeria, muy suave, muy suave, sutil. Ya, de un lado, del otro lado, del otro lado. Ya, ya, sácalos, pongo ahí. Colócalo en el fondo. Muy tranquilita para que no se te vaya a caer ningún valor. Contrapeso suave, suave, suave. Valeria, está muy duro. Tengo que ser muy suave ahí. Más sutil. Más sutil. Suave. Suavecito, mi Dani, es suavecito. ¿Puedo coger las bolas por encima? No, por encima no, tiene que bajarse. Daniela, saca un balón. Tiene que completar el balancín si se va a bajar. Saca el último balón que puso. Al final, no por la mitad. Suave, suave, suave. Muy suave, Sifu. Suave, Sifu. Suave, suave ahí. Vas haciendo contrapeso, suave. Valeria, cálmate. Ahí en esa parte, cálmate. Suave, suave, suave. So. Sí, juega con ella. No te desesperes porque él la está pasando muy rápido. ¿Qué? Ya sabes, de la mitad payas, suavecito, Sifu. Tranquilo. ¡Pucha! Daniela, Daniela, tenés que volver a llevar el balón. No te podés bajar del balancín. No te tenés que llegar, devolverte y ahí te bajás. No te podés bajar en la mitad. Siempre por la tabla, Dani. Siempre por el equilibrio. Sifu, en el centro, muy sutil. Aleja igual. Ahí entonces es la izquierda la que te da la tranquilidad. Muy suave, eso. Así, así, así. Muy suave, muy suave, Sifuente. Muy suave, muy suave. Muy suave, muy suave, muy suave, muy suave. Sigue, sigue, Dani, suave. Vale, está bien, está bien, sigue, dale. Tranquila. Tranquila. Ahí puedes acelerar, ahí puedes acelerar, Sifu, ahí, ahí. Muy suave, muy suave, ¿vale? Ahora muy suave. Tranquila, suavecito. Muy suave, Sifu, muy suave. Ahí, muy suave, muy suave. Mira la bola, mira la bola. Pasito suave el paso, Sifu. Acá lo importante es la paciencia. Eso, eso, suave. Eso, ya. Eso. Como manejando la tabla en el agua, así es. Sifu, ya sabes, que bajas y suave con el pie lo vas a bajar. Muy sutilmente, muy sutilmente, muy sutilmente, es muy sutil. Tienes que bajar balón por balón, suavecito, desde ahí. Suave, suave. Dejarga la suave, Sifu. Eso. Bravo. Sifuentes, continúas con nosotros en este desafío. Te amo, hijo, te amo, Matías. Bien. Para acá. Mira. ¿Qué es lo que hiciste de una bola? Mira, mira, mira. No, chico, no, chico, dale, cobrado. Muy suave, muy suave, muy suave. Si se baja, la vuelve a quitar. Se bajan solo por el otro extremo del balancín. Ahora que sentí cuando ganas. No, chico, no, chico, no, chico, no, chico. Dani, ve por el balón, ve por el balón. Ve por el balón, Dani. Muy suave, Valeria, muy suave. Suave, Aleja, suave, suave, suave. Más suave, más suave, más suave. Déjalo ahí, déjalo, ahí te devuelve. Déjalo ahí, te devuelve. Ya. Déjalo ahí te devuelve. Ya, ahí, ahí fue. Suave, Valeria, suave, Valeria. Dale, suave. No, ahí no alcanza. Déjalo que caiga de este lado, Aleja. Ahí suavecito se van poniendo. Es eso, Dani. Esa es. Dani, ahí hacélelo. Calma, calma. Ya, otra vez. Ve por el otro, ve por el otro. ¿Tú puedes? Suavecito. En el centro, muy suave, Dani. Espérate, espérate, suave. Suave ahí, Aleja. Suave. Muy bien, muy bien, Aleja, muy bien. Ahí. Tienes que hacerlo más suave, Aleja. ¡Ay, vale, suave! Se me va el pie. Daniela, más suave, mami. Aleja, devuélvete muy suave en el centro. Ahí, mira el balón. Suavecito. Suave. No tan duro esa bajada, Ale. Eso, suavecito. Perfecto, Aleja, suave. Suave, suave. Suave. Eso, eso, ya, ya. Ya, ya. Cuidado, cuidado, Ale. Cuando no vayas a bajar muy lento con un pie. Es suave, Aleja, suave, suave. Deja que los balones bajen. Suave, Aleja, suave. Suavecito, Aleja. Suavecito. Suavecito. Primero se van a ir las de atrás. Ya, quieta, 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 quieta. Que vayan bajando, que vayan bajando. Muy suave, Aleja, muy suave. Ya, hace la mano eso. Muy bien, Aleja. Sigues adelante con nosotros en este desafío. Tráetelo suave. Entonces, espera que venga uno, y luego el otro, y ya ahí. Devuelven un poquito, devuelven un poquito. Eso, va jugando ahí, suave. Ahí, muy suave, muy suave. Suave, Dani, más suavecito. Muy duro. Tienes que esperar. Suave, Dani, Dani, suave. Muy suave ahí, muy suave ahí. Suave, déjalo que corra, déjalo que corra. Eso es. Ahí va a quedar muy suave. Eso, Ale, eso. Tienes que dejar que abrir las piernas. Tienes que abrir las piernas. Relajar, relajar. Vamos, Dani, solo uno, concéntrate. Solo tu juego. Solo tu juego. Déjala que rueden, Valeria. Déjala que rueden cuando baje primero. Déjala que rueden. Vamos, vamos, Ale. Vete, vete, vete. Suavecito, Aleja. Vete a las que corren para acá, Dani. Más suave, vale. Muy suave, vale. Ahí tienes que ser muy suave. Ahí tienes que ser muy suave. Vale, ahí, ahí. Abre más las piernas si quieres. No, no termino. Tranquila, tranquila. Viene, viene. No lo sueltes. Cuidado, suave. No lo sueltes, no lo sueltes. Eso es. Deja que salga un poquitico hacia adelante. Vale, abre las piernas y muy tranquila. Vamos, mi Dani, vamos. Suavecito, mira las pelotas. Mira las pelotas. Concéntrate en lo tuyo, concéntrate en lo tuyo. Espera a que vengan y ahí sí lo bajas del todo. Cuando se venga suave, ahí es. Ahí, tranquila. Suave. La bajada tienes que hacer que se vayan primero las de atrás. Ahí, manténla para que se vayan primero. Ya, vamos, mi Dani, ya casi. Manténla, manténla, manténla. Tranquila, vale, vamos. Tranquila, vale. Final. Daniela, eres la octava y última en clasificar a la siguiente etapa. Gracias. La prueba terminó. Yo pensé que se hubiera ido a Valeria. Yo pensé que se iba a ir a Daniela. Aquí el futuro no está escrito. Hay que jugar hasta el final. Sabíamos que alguna alfa se iba. Ay, estoy tranquila, yo creo que no lo he asimilado. ¿A quién voy a molestar? ¿A quién voy a molestar? Nada, traté de darlo todo en esas bolitas, pero ajá. Se les fue una dura, pero quedó el juego como querían. Sí, eso lo hubiera pasado a Sara. Sí. De que mareas la tranquilidad. Sí. Quizá luego voy a entender por qué fue hoy. Sí. Aprendimos demasiado de ti, de tu sinceridad, de tu honestidad, de tu forma de hablar tan bonita y tan... que les llega a los coraciones de todos. Wow, muchas gracias. En serio. Ay, no créanme que creo que lo que más me deja todo esto son las anécdotas que voy a tener para toda mi vida. Son mis creas. Esperaba volver, comer. Me duele como la decisión de que se tomó respecto a todos estos chalitos. Nunca quise que fuera ninguna la que se fuera, pero pues tampoco pensé que fuera yo. Nada, iba a cocinarles con todo el amor. Yo sí. Y ustedes saben que yo no sé cocinar, pero aquí como que es mi forma de mostrarles el amor. Yo no quería que saliera ella. Valeria no, yo tampoco. Siempre la incluíamos en el equipo que queríamos tener. Aleja la hizo súper bien. Fue la única que se montó ese coso al hombro. Sí, la metió su... La primera que bajó. ¿Qué piensan ustedes? A la hora de elegir entre Sara y Aleja. Aleja. Sí. A ver, te lo vas a petir. Ay, mi... Gracias, mi amor. Yo no me esperaba esa. Yo tampoco, nadie, nadie. Bueno, el rosario hizo que me mandó mi primo. Mi abuela es de Jerusalén, estaba en Tejida. Y hoy me lo traje para pasárselo así. Pues la verdad no quería que se fuera, entonces lo pasé y pues gracias a Dios se salió. Funcionó. Funcionó. Esta noche te lo pasé para que lo más que... Para que podamos estar todos juntos. Una mena, es un hecho. Ahora es un grupo al para abajo. Volvemos horrible, pero es que por... Bueno, y ahora espera lo que viene mañana. Se nos vino la capitanía. Aleja Cifuentes, Daniela. Bienvenidas a la etapa de dos equipos en este desafío. Felicitaciones. Muy bien. Gracias, Andrea. Sensei, ¿qué tipo de jugadora pierde tu equipo con la partida de Valeria? Andrea, la verdad, una mujer muy fuerte, decidida, muy capaz. Siempre salía decidida, por ella hubiese ido a todas las pruebas. O sea, se va una mujer muy completa, la verdad. Ay, Valeria, los alfa siempre demostraron y han demostrado ser muy unidos como equipo. ¿Qué les quieres decir antes de tu partida? De todos me llevo a haberme sentido siempre en familia. De verdad, gracias por haberme abierto su corazón, por la confianza. Como les dije ahorita, si en algún momento en algo me equivoqué, alguna palabra maldicha, nunca mi intención es herir a nadie, siempre es aportar algo positivo y siempre traté de dar lo mejor de mí. Hoy no se me dio, pero confío plenamente en el plan de Dios, por eso me siento como tan tranquila. Y a ti quiero decirte que te agradezco mucho, André, porque de pronto sin darte cuenta me enseñaste mucho. Ay, también ya, gracias. Sí, te leo y te aprendo mucho y te admiro mucho como referente a lo que me quiero dedicar, de una de las tantas cosas a las que quiero cumplir en mi vida y a este programa en general. Todos son increíbles. Muchísimas gracias. Valeria, gracias. Desafío de Vox Desfídanse de Valeria y a sus casas. Gracias. Chao, mi amor. Dios, por favor, ¿por qué te me vas? Ay, no, yo no lo puedo creer, ¿cierto? Cuídate mucho. Mi rey, Dios te bendiga. Y tu eres pero de verte afuera. Cuídate, no siga. Obviamente. Y para ti, Dios te bendiga. Chao, mi amor, no pasa nada. Pero bueno, sabes que en su manera, acepta la voluntad de Dios. ¿Oíste? No, eso sí. Dios te bendiga. Chao. ¿Quiénes somos? Alba, Alba, Alba. Mario está bien. Dios te bendiga. 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 Amén. Ojalá. Te quiero mucho. Yo a ti me quedo con ganas de probar los bolos. Te queremos, padre, te queremos. Te queremos, padre, te queremos. Me queremos, padre, te queremos. Los voy a... Ey, los voy a afuera. Tengo mucho hambre. Dale. Valeria, ¿qué sientes cuando te ves ahí? Así estabas el día uno, cuando pisaste la ciudad de las cajas. Y ahora te va haciendo esta nueva Valeria, cargada de un desafío encima. Me da un poquito de nostalgia porque no esperaba irme hoy. Siento que tenía más para dar. Creo que me voy mucho más fuerte de lo que llegué y siempre estaré agradecida con este programa porque es la mejor experiencia de mi vida. ¿Qué de esa Valeria que llegó al desafío te sostuvo en los momentos más difíciles? Es mi familia, mi mamá. Se llama Mónica, es el ser más bello. Mi papá. Viven súper orgullosos de mí. Y tengo una hermana que amo con toda mi alma. Se llama Valentina, nos parecemos mucho físicamente. Y un hermano que se llama Andrés, que quiero mucho también. Y ellos me dieron como mucha fuerza, ¿sabes? Como que siempre afronté cualquier prueba con amor y con carácter. Se avecina un desafío de capitanas. ¿Quién crees que puede ocupar el lugar número uno, sacar la mayor ventaja en esa prueba? Siendo muy sensata, Wajji está demostrando demasiado en las pistas. Yo le traté de dar mucho ánimo a Sifu porque es brutal la personalidad de esa niña y quisiera que las dos llegaran al tiempo. Me atrevo a decir que puede que a Wajji le vaya mejor porque Sifu obviamente viene de días de mucha debilidad, aguantamos muchos días de hambre, la muerte desgasta un poco, entonces podría ser Wajji, pero de las dos espero lo mismo porque siento como el mismo sentimiento de cariño por las dos. Valeria, tu historia en este desafío ha terminado. Gracias. ¡Dios, Dios mío! ¡Vale, te extraña! ¡Vale, te queremos! ¡Ay, verdad que llegó Metro! ¡Llego, Beto! ¿Con qué nos sorprende hoy, Metro? ¡Dios mío! ¡Bananos! ¡Dios mío! ¡Bananos! ¡Buenas, buenas! ¡Volvimos a nuestro hogar! ¡Dulce hogar! ¡Uy, Metro nos trajo aguacate! ¡Yogurcito griego, chorizos! ¡Ay, nos trajo la mayonesa artesanal! ¡Ay, me trajeron el queso ojo en grasa! ¡Los amo con todo mi corazón! ¿Todo bien? ¡Y qué vaina lo de Valeria! Para mí era de las mejores ahí. Aunque si Fuentes se paró firme. Cayó boca. Entendió la definición. O sea, sabíamos que teníamos que tener una baja porque eran las cuatro. Y vea, Dani, se lo digo a usted por esto. Y se va otra vez. No es usted la que se va. Por la desconcentración. Me entendí que es mejor no parar un poquito, respirar y hacerlo. Yo te decía, un solo intento, Dani, un solo intento. Yo creo que Kaun y Guajira les debe de estar pesando mucho. Sí, porque May cuando abrazó a Valeria me dijo, lo último que pensé es que tú te ibas a ir. Kaun se decía que está aburrido. Porque está... Kaun y Guajira les dio duro. Por vos. Se fue una chica muy fuerte. Pero bueno, niñas, en realidad, como es la competencia, yo creo que, pues, para ustedes es como también un respiro más adelante, ¿no? O sea, como estrategia, bueno, porque se va una buena competidora que ya no va a ser competencia para nosotros. Y también hay que ver las chicas, como habíamos hablado, porque, pues, Valeria era entre las opciones que habíamos dicho para conformar el equipo que queríamos. Es que nos va a tocar o Sara o Aleja. Yo prefiero Aleja. Sigan dándoselas de muy tirintintintis y vean. De muy la... ¿Qué tal? A ellos les dio súper duro. Tenga lo suyo. Pero yo creo que esa vía así, Fuentes, porque la sentencia con esa vía va a salir a matarse con todas las vías. Todas vamos a salir a matar, no es eso, ninguna va a salir relajada. Ah, sí, sí, obvio, obvio. Sí, sí, va a salir a matar, de verdad. Obvio. Y es que no les tengo que decir a ustedes, yo se lo demuestro en la pista. Ay, eso. Y también me gustaría verlo, que se salga adelante. A mí no me gusta, la verdad, a mí no me gusta hablar mucho, porque no me parece necesario. O sea, ¿pa' qué hablar tanto? Exacto. Más bien uno va y demuestra en la pista y yo. No es por nada, pero yo sé que todos, digamos Gama, esperaba que saliera yo. Y volvemos a lo mismo, en muerte nunca se sabe nada. Papi, vea, lo más seguro, lo más seguro, es que Sara y yo que vamos a ser el mismo equipo. Que vamos a ser el mismo equipo, claro. ¿Cómo es el comportamiento de Sara que me dicen ustedes que casi no habla y es como es ella? Está en pro de comer, siempre. No va a esperar un... Se están alisando, van a tomar platina y no voy a competir, por ejemplo. No. Está haciendo huevos. ¿Ustedes quieren huevos? No va a pasar. Nunca la vi, no sé si ahora lo hace, ni barriendo ni limpiando un plato, exceptuando lo que ella ensució estrictamente. Claro, Escudero, casi nunca lava losa, entonces... ¿Qué, qué? Hoy está juiciosito, está juicioso, cocinando, lavando losa. Primera vez que lo vemos lavando losa, ¿no? No, no. ¿Verdad? ¿Tú siempre es el que lava losa? Siempre, vea. ¿Ah? No, pues, pero lo defiende, ¿no? Primera vez que cocina. Lo defiende, a toda hora te defiende. Es que primera vez que cocina. Ni siquiera estaba cocinando, estaba partiendo un tomate. No se metan conmigo. No se metan con Escudero, porque Sara está ahí para defenderlo. Ay, sí, ahorita se van a arrunchar los dos. Sabroso. No, porque yo no me voy a bañar. Ah, no. Mijito. Puede que sea su última noche juntos. Y no se rían mucho, porque de pronto nos toca con ustedes. No, pues yo, si me tengo con ustedes, sigo comiendo. Bueno, no sé, yo con Sarita, parce, porque, uy, ¿qué haría Ricky? ¿Undere toco otra vez con Sara? No, yo creo que eso ya es alguna maldición, yo no sé. No, mentira, mentira, mentira. ¿Se acuerdan cuando estábamos en Playa Baja que dijimos que esto va a pasar? Ah, ¿siempre les digo? Todo pasa. Párchense en el momento, disfruten, miren la vista, todo. Nos felicito a todos por ser tan fuertes. Nos felicito a todos. Quiero que alguno me dé una razón por la cual me dan la confianza, conscientes de lo que significa ir allá. Yo tengo la confianza porque te veo con las ganas de comerte la pista. Yo voy a tener que la bandeja caiga, que yo soy una mujer fuerte, y osada. Y todo lo que has demostrado también desde que llegaste de muerte, cero lo que, por lo que te fuiste, que hay inseguridades y todo. Y ya lo demostraste en muerte otra vez que ya no estás, esos miedos. Te damos esa confianza y obviamente, pues, tienes el apoyo de todos. Esto es una familia, entonces, a meterla a toda parte, que confiamos en vos. Mucha, mucha, mucha fuerza para ser. de verdad. En realidad, fueron ocho ciclos de mucha felicidad y tristeza también. Nos conocimos mucho más en los que peleamos, reímos, lloramos, comimos, ganamos, perdimos, en los que vivimos de todo. Y muchas gracias a cada uno de ustedes por vivirlo conmigo. Creo que, no, creo, no estoy segura de que tenemos planes para ser afuera. Y, y nada, pues, espero que sigamos muy unidos después de esto. Yo quiero brindar especialmente, pues, por las mujeres que puedan por este equipo que adornaron con su belleza todo beta. Agradecerle a cada uno de ustedes por la confianza, por la comprensión y sea cual sea el destino mañana de cada uno, lo llevo aquí en mi corazón, ¿no? eso. Entonces, abuela, amistad. Me alegró haber compartido con ustedes y, pues, si en algún momento lo ofendí, compórtenme bien para que no lo vuelva a ofender. Esta noche quiero brindar por cada uno de nosotros por lo fuertes que fuimos estos ciclos que no fueron fáciles para ninguno de nosotros. En resumir esa palabra, voy a dar lo mejor en esa pista. De verdad, se les prometo porque de verdad que no quiero que esta casa desaparezca. Mi mayor deseo es que Beta siga viva en la casa siga viva. Salud. Salud. Y por siempre bien agradecido mi neta querido. ¡Felores de taxi de rica! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Uah! Vean, yo les quiero decir algo. Yo voy a dar mi 300 mil por ciento. me siento... Y aparte que haber salido ahora, me llenó más. Y aparte de haber estado en Playa Baja, me llenó más. Amor, yo te digo que no te desesperes como tienes que creñártela bien. Exacto. Conforme tú te traigas a May de una, me escogen a mí de una vez en la otra. Tú dices, sí, barata esa... Entonces, ¿qué tienes que hacer? O sea, si tú me quieres... Es que la mujer sea como ceja, tengo que destruirlas allá. Obvio, obvio, pero ¿qué tienes que hacer tú? Eso te iba a decir. Sea que, que es primera, obviamente, o sea, que es segunda también. Para que, para que de cierta manera, lo que ellas ya planearon y pensaron se les dio barato. Porque ellos creen que yo voy a escoger a todos los míos. Ajá. Y de hombre, sensei, mi persona, y va a ir. ¿Y si puedo rir? Rí. ¡Ya! Siento que todos la pensamos igual. Tú tienes que quedar en primera, ¿sí? Pocito Dios, por favor, ayúdame, dame la fuerza. Porque si no vas... Le digo que me manden toda la energía del mundo y yo voy a dar la tobaja. Pidiéndole a Dios que Guaji se tire para allá y coja a Cahún. Ya, May. May. Porque a ella ver que yo cogí a la flaca dice, uy, no, espérate, me voy a desarmar mi equipo. Ajá. Y el equipo es lo que... Y yo van a querer conservar el niño aquí un poco. Porque hicieron el ciclo perfecto. Exactamente. Exacto. Vamos con un niño. Solo es traer a dos. Yo estaba pensando eso. Que ella tanto que dice, que me va a robar, no es que me va a robar, no es que me va a robar, no es que... Es pura mierda. A mí me dijo que me iba a robar. Ha sido que le iba a robar, que quiero que robase a ella. Aparte, tus caídas han sido muy visibles por Andrea también, que las ha mencionado. Entonces, sí. no te van a elegir a ti. Yo no voy a empacar maleta. Porque tengo fe que... Yo también. Que damos otra vez a ti. Yo tampoco voy a empacar maleta. Yo no voy a empacar maleta, la verdad. Desafío de Vox. Bueno, Nick. Así hablar mucho puede afectar tu garganta. Y así es la triple acción de Vox.